Y bueno chicos estamos aquí en otro vídeo, esta vez en el Motel Quick Challenge Con Matei y Tom 80, Ángel 360, Alfa HD, Ale777, Atom 87, Elfemix y yo y el cámara que está aquí ¡Suscríbase! ¡Like! ¡Like! Y a ver, consiste en, tenemos 5 oportunidades cada una Si fallamos todas, rondita de collejas al final Y si la ponemos bien una, pues ya nos libramos de las collejas Bueno, vamos a empezar aquí, Alfa HD Y bueno, te echo Palomo ¿Qué haces? ¡Alel! ¿Qué haces tío? ¡Tío Nacho! ¡Da igual! ¿Qué pasa? ¡Logo se ha recuerto ahí un poco! ¡Venga ya está! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡No! ¡No, por esta fe... Ya, son 5 Estas más Solo, era 5, ahora 5 Pero se ha librado ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Ay, como una. ¡Bien! 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 ¡Cuatro, cuatro! Bueno, aquí tenemos al fío Tío, pero no te... Tienen el like y suscríbanse, ¿eh? No, no, no Eh, tenéis la primera parte en su canal, os dejaré para la descripción Bueno, tengo que intentar, ¿no? ¡Sí! Y si no, ¿collejas qué te llevas? ¡Pero de una! ¡Poder mía, según se vienen las collejas! ¡Pero de dos! ¡Se vienen las collejas! ¡Está nervioso! ¡Se fallan todas cuantas collejas me he dado! ¡Una de cada uno! ¡No! ¡No, una ronda! ¡Pero de tres! ¡Fail! ¡Ojo! ¡Que se viene la collejita! ¡Esta va por vosotros! ¡Qué puta es esta! ¡Gina! ¡Uno de cuatro! ¡Ese pras no se tiene! ¿Qué macho? ¿Que te queda uno? ¡Joder! Bueno, aquí tenemos a Atomo 87 Suscríbanse y like Va a hacer también... ¡Venga, ven! ¡Aquí! 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 ¡Un euro! Y bueno, tenemos aquí Amantelito 80 ¡Aquí! 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 ¡Colleja! ¡Ale! 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 ¡Uno más! ¡Ale! 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 Aunque lo hagas bien, ¿cómo eres? Pero búscale el chupacchio Pero te lo juro que no lo tengo, mira Bueno, yo primero, pero cuéntese tú Matelito, ¿qué entiendes desde aquí? Matelito Espera que me pongo yo Y a la de 777 No, no, que él también le tiene que dar Él tiene que dar, no, yo también tiene que dar Yo cuento como 2 2, 1 ya Y va Y va, y va 7 Y bueno, hasta aquí el video de la explicación ¡Dale, no! 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 Gracias.